... Quienes también estuvieron festejando los 100 años de la Caja Popular de Ahorro, festejo importante, claro que sí, un centenario de una institución que es maravillosa y que es de todos los tucumanos, son los chicos de Va de Onda. Daniela estuvo charlando con ellos en esta primera parte, te cuentan sus cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Bueno, Milagro, es un placer tenerlos acá. Muchas gracias. ¿Qué tal Martín? Martín, el más alto de la banda. El más alto de la cuadra. Y entre nosotros, claro. Sí. Bueno, nada, gracias por invitarnos a hacer la nota y bueno, muy bien, muy contentos. Bueno, vamos a conocer un poquito de qué se trata Va de Onda. Ustedes estuvieron actuando cuando fue el centenario de la Caja Popular de Ahorro, que la tenemos aquí a las espaldas nuestras de esta institución. Y bueno, ¿cómo fue la convocatoria? ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sintieron participando de los festejos? Y la verdad que ha sido nuestro debut con la Caja, así que ha sido como el evento más importante para nosotros. Y nada, la gente se reprendió en la fiesta, se pusieron a bailar todo. La verdad que ha estado muy divertido y con mucha onda. Ella está hablando de otro evento, vos estás hablando de cuando tocamos acá en la 25. Sí, sí. Ah, porque lo que ella dice, en realidad es la primera vez que tocamos fue en una fiesta a fin de año, el año pasado a la Caja. Bueno, ahora se viene la próxima fiesta de fin de año a la Caja. Que si nos llaman, vamos encantados. Bueno, ¿y cómo fue actuar tanto en el evento de fin de año a la Caja como en el que estuvieron para todo el mundo? Digamos, porque fue en la calle y pudieron participar todos. Estuvo muy bueno, la verdad. Al principio era un tanto extraña la propuesta, pero después nos terminamos dando cuenta que, bueno, funcionó muy bien, se acercó la gente. Y tocando de día, ¿no? Porque por ahí muchos de los grupos están acostumbrados a tocar de noche, otra onda, la gente ya como más enfiestada de alguna manera. En cambio acá con el público común que pasaba por la Caja. Exactamente, de día y con frío también, hacía tres grados ese día, me acuerdo. Sí, el cumpleaños de la Caja es en julio, así que... Sí, pero estuvo muy bueno, la verdad. Muy bueno, la gente que andaba por ahí de compro, trabajando, se paraba, se copaba, bailaba un poco, estaba muy bien. Bueno, ¿cómo surge la idea de formar Va de Onda? ¿Son estudiantes? ¿De dónde se conocen? Somos la mayoría compañeros de la facultad o que hemos cursado juntos en algún momento. Y bueno, fue surgiendo de nada, una idea de uno que le comentó a otro y, che, mirá, yo conozco las chicas. Y bueno, nos fuimos contactando así y se dio que conseguimos todos gente de la facultad. Y bueno, pegamos buena onda de entrada, muy buena química y como que las mismas intenciones. Así que se dio todo muy rápido y al poquito tiempo estábamos tocando ya. Casi todos teníamos experiencia en otras bandas, pero otros géneros, principalmente rock. Pero bueno, pegamos onda rápido, salimos a tocar y nada, hubo buena respuesta de la gente. Y bueno, no nos dimos cuenta y ya estábamos tocando bastante. Así que bueno, así se dio. ¿Ya llevan casi un año formados, un poquito más? Sí, un poquito más de un año, pero estaríamos cumpliendo ahora un año del debut. Ah, mirá vos. O sea, de la formación quizás hemos estado un mes antes de tocar. ¿Tienen entendido que son en la banda 8 o 9 participantes? Somos 9, sí, sí. Son 9, la mayoría estudiantes de arquitectura. Somos 7 estudiantes de arquitectura, un estudiante de ciencias económicas y uno que está ahí, acaba de recibirse de la secundaria, así que está viendo que... El más chiquitito. Sí, sí, el Benjamín. El Benjamín de grupo. Chicos, ¿cómo se mezcla esto con la arquitectura, el estudio y este hobby y que de repente puede convertirse también en profesión de la música? Y es complicado, como que todavía estamos engranando en ese sentido porque, bueno, la facultad nos demanda mucho, imagínate, y la banda también cada vez está demandando más, así que nos estamos acomodando. Por el momento vamos pudiendo, pero bueno. ¿Dónde tocan en general, por ejemplo? ¿Dónde han empezado a tocar? ¿Más en fiestas privadas, fiestas de amigos, algunos lugares? Hemos empezado más como en eventos más públicos, hemos tocado en algunos boliches, por ahí empezamos más y ahora sí estamos más como en fiestas privadas. Pero bueno, estamos abiertos a todo, ¿no? Así que...